Reitero que tienes mi apoyo como familia porque lo somos. Una infidelidad más se suma a la lista de los famosos mexicanos. Esta vez le tocó a la cantante de 52 años, Alicia Villarreal. ¿Qué pasó? Pues resulta que Villarreal en pleno lanzamiento de su disco se enteró de la infidelidad por parte de su pareja, el fundador de los Cumbia Kings, Cruz Martínez. Fue mediante una fotografía compartida por la periodista Eloisa Guajardo que se logró captar a Cruz Martínez muy pegadito a una mujer en un antro entre besos y caricias fueron atrapados. Lo peor de todo fue que Alicia se enteró de la infidelidad de su aún esposo en pleno encuentro en vivo con la prensa. Lo pregunto porque acaba de salir una fotografía de Cruz Martínez en un centro donde se llama un cantabar con una chica. Una chica buena onda, dice. ¿Qué me dices de esta fotografía? No sé, pero ya me voy. Este momento se dio a través de una entrevista mostrada por el programa La Mesa Caliente. Lo irónico fue que segundos antes Alicia decía que jamás perdonaría una infidelidad. Uy, la que te tocó. Pobre Alicia. Pero el productor Martínez ya le dio una respuesta a Alicia. En declaraciones para el programa Ventaneando, la cantante brindó declaraciones respecto a la actual situación entre ella y su marido. Para empezar, la primera respuesta para Alicia de qué hacía él en aquel antro fue muy seca y cortante. Me dice que ellos estuvieron en Monterrey en un lugar tocando y pues después se fueron a pasar un tiempo. Ajá. La cantante no quiso entrar en más detalles y solo se enfocó en decir que su matrimonio ha vivido muchos altibajos. Por lo que Alicia no dio una respuesta definitiva de si se separarán o no. Quien tampoco se animó a hablar mucho del tema fue Arturo Carmona, expareja de Alicia y amigo y socio de Cruz Martínez. No estoy enterado de ese asunto. No podría opinar de algo que no he visto. Pues al ser cuestionado por el programa Ventaneando, Arturo se limitó a decir que los apoya, decidan lo que decidan y lo importante va a ser siempre el bienestar de su hija y de los otros dos niños. Asimismo, Carmona fue cuestionado de su relación con Alicia, pues se les vio bailando juntos en un video. Siempre me va a importar que la madre de mi hija esté bien, que esté en un entorno positivo, en un entorno sano. Actualmente, la cantante declaró que se dará un tiempo a solas porque desea meditar y procesar lo que acaba de pasar en su relación. Aunque hace algunas horas, la identidad de la tercera en discordia haya sido un misterio. En el programa Ventaneando, se reveló que aparentemente se trata de una cantante venezolana de tan solo 25 años quien responde al nombre de Jermaine Valentin. Ambos se siguen en Instagram y aunque ninguno de los dos haya declarado nada aún, podría ser que sí se trate de esta jovencita. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Alicia debería perdonarlo? ¿Será que el actor le fue infiel más veces? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que ella es la tercera en discordia? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!